Hola, ¿cómo están todas? El día de hoy les traigo un remedio que se llama cura tibetana del ajo. Navegando por internet la encontré hace mucho tiempo y hasta ahora voy a hacerla y quiero compartirla con ustedes. Voy a leerla porque tiene muchísimas propiedades. No sé si ustedes sepan yo tengo un cuaderno y en este cuaderno tengo muchísimos, muchísimos remedios naturales que encuentro en libros, en internet, que me cuenta mi abuelita, que me cuenta mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es leer lo que anoté de ese remedio porque tiene muchísimas propiedades. Este remedio limpia el organismo de las grasas y lo libera de los cálculos depositados. Mejora el metabolismo y lleva el cuerpo al peso normal. Deshace los coágulos de sangre y cura la arterioesclerosis. Cura la isquemia, sinusitis, hipertensión y enfermedades broncopulmonares. Cura el diafragma y el miocardio enfermo. Hace desaparecer el dolor de cabeza. Cura la trombosis del cerebro, la artritis y la artrosis, el reumatismo, la gastritis, las úlceras del estómago y las hemorroides. Cura los disturbios de vista y oídos. En general todo el organismo se recupera. Bueno pues viendo tal maravilla y como ustedes saben que yo creo muchísimo en la medicina oriental, entonces lo voy a preparar. ¿Qué necesitamos para este remedio? Necesitamos 350 gramos de ajos. Esto es muchísimo ajo. Miren esto. Y necesitamos un cuarto de litro de aguardiente. La marca que quieran. Yo compré esta que fue la primera que encontré, ¿ok? No le estoy haciendo propaganda a nada. Solo que sea un cuarto. Un cuarto, ¿ok? Bien, entonces las dejo. Ya vamos a preparar el remedio. El primer paso que tengo que hacer es triturar los ajos. Es muy complicado para mí filmarles esto porque como les he dicho siempre grabo desde la webcam. Pero voy a intentar llevar el portátil hasta la cocina y mostrarles más o menos cómo es que trituro los ajos, ¿ok? Ok, lo que voy a hacer es comenzar a sacar los ajos y ponerlos en el triturador eléctrico. Un tip para después de haber manipulado ajos siempre nos quedan las manos oliendo horrible. Entonces es bueno tener en la casa un jabón de café. Este jabón nos quita rápidamente el olor a ajo que nos queda después de haber cocinado. ¡Hola! Ya estoy aquí de nuevo. Les puse una foto de cómo estaba en el triturador eléctrico. Cómo iba el proceso de triturado del ajo. Y aquí les muestro cómo quedó. Como les digo es demasiado ajo, muchísimo, 350 gramos es muchísimo. Voy a quedar oliendo ajo como tres días seguidos, no me digas. Ya les di el truco del café, del jabón de café. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo todo en un recipiente de vidrio. Este es un recipiente reciclado, era de una salsa boloñesa que había comprado en Carrefour. Se terminó la salsa, lavamos muy bien el frasco, lo guardamos para cosas así. Recuerden que hay que reciclar. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a bajar un poquito la cámara para que vean. Bueno, intentar que vean. Voy a poner todo el ajo en el recipiente tratando de no hacer reguero como suelo hacerlo. Como pueden ver acá. Espero que sí se vea. Sí, claro que sí se vea. Entonces lo que vamos a hacer es echarle el aguardiente. Vamos a ver... Tengo acá el ajo y el aguardiente y lo que tengo que hacer es... Ay, perdón. Cerrar muy bien nuestro frasco. Meterlo al refrigerador durante diez días. No sé, etiquétenlo para que nadie lo vaya a coger. Avísenle a la gente con la que ustedes viven que es un remedio, que no lo pueden tocar. Lo voy a dejar por diez días y en diez días nos vemos. Un besito. Chao. Hola a todas, ¿cómo están? Ya han pasado un par de días desde que preparé la cura tibetana del ajo. Está en mi refrigerador quietecito hasta que pasen los diez días para comenzar a utilizarla. La cura tibetana del ajo fue ideada por monjes budistas que conocían muy bien las propiedades medicinales del ajo. En un primer momento fue ideada no para bajar de peso, sino para combatir otras enfermedades. Más tarde se observó que personas que sufrían de sobrepeso al ponerla en práctica lograban adelgazar, además de obtener otros beneficios. Bien, lo que es importante y leí es que a una persona en un foro comentó que a ella le bajó la atención. Entonces, si tenemos problemas de detención baja, es mejor tener cuidado con esta cura. De todas formas, y como siempre les he dicho, por favor no utilicen ningún tipo de medicamento, así sea natural, que encuentren en internet sin antes hablar con su médico personal. También encontré que el ajo tiene algunas contraindicaciones que es mejor tener en cuenta. Por ejemplo, tanto si tomamos varios ajos crudos o en forma de comprimidos a diario, hay que tener en cuenta que no deberían consumirlos aquellas personas que tengan problemas de coagulación sanguínea, tendencia a hemorragias y personas con problemas de estómago sin consultarlo previamente a su médico. Y adicionalmente encontré en otra página que esta cura está especialmente contraindicada en personas que sufren de úlceras digestivas o toman anticoagulantes, muy parecido a lo que decía en la página anterior. En todos los casos es necesario consultar al médico ante cualquier duda. Muy bien, ya han pasado 10 días desde que nuestra cura está en el refrigerador, en la nevera. Ok, entonces, ya pasados los 10 días lo que vamos a hacer es filtrarla. La idea sería filtrarla con uno de esos coladores de tela, pero yo la verdad no tengo, así que no me voy a complicar la vida y lo voy a filtrar con el que tengo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya filtré todo el líquido que tenía, deseché los restos de ajo que habían quedado y lavé el frasco en donde lo tenía porque yo este lo voy a necesitar más adelante y vamos a verter de nuevo el líquido que es el aguardiente con el ajo en nuestro frasco principal y ya ahí lo que vamos a hacer es volver a taparlo y de nuevo va a la nevera por dos días más. Muy bien, ya han pasado dos días más y está nuestra cura lista para tomar. Como debo tomarla en gotas, entonces encontré un gotero pequeñito que había usado para tomar una droga que me había mandado la médica, así que con mucho cuidado intentaré poner un poquito de la cura ahí Pongo ahí un poquito, se alcanzó a regar un poquitico y voy a tomar estas gotas, el resto de la cura la voy a dejar en la nevera para que cuando se me vaya acabando lo que está en este frasco voy reemplazando. Ya teniendo las gotas en el frasco lo que vamos a hacer es tomarlas tres veces al día disueltas en agua o en leche Pero, ¿cómo se van a tomar estas gotas? De todas formas yo les voy a explicar acá pero para que quede más claro les voy a dejar en la cajita de información exacto cada día cómo se debe tomar. El primer día, antes del desayuno voy a tomar una gota, antes del almuerzo dos y antes de la comida tres. El segundo día, antes del desayuno cuatro gotas, antes del almuerzo cinco y antes de la comida seis y así sucesivamente hasta que llegue al sexto día. En el sexto día voy a tomar antes del desayuno 16 gotas, antes del almuerzo 17 y antes de la comida 18. Al séptimo día me voy a devolver, que quiere decir que antes del desayuno voy a tomar 17 gotas, antes del almuerzo 16 y antes de la comida 15 y así sucesivamente hasta llegar al día 12. En el día 12, ¿cómo voy a tomar? Antes del desayuno voy a tomar dos gotas, antes del almuerzo una gota y antes de la comida 25 gotas. Después del día 12, voy a tomar 25 gotas tres veces al día hasta que termine toda la cura que preparé. Encontré que este remedio no se puede volver a hacer hasta pasados cinco años, no logré saber por qué era. Si alguna de ustedes sabe por favor déjenmelo en la caja de información y a las demás si lo encuentro también se los voy a publicar en mi Facebook. Así que espero que lo preparen, recuerden consultar a su médico antes de hacer cualquier tipo de remedios que encuentren en internet. Espero que les haya gustado, un besito, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!